Oye Lucho, nosotros también hacemos viajes a la nostalgia toda la semana junto a Luis Darmendray que nos hace conocer el patrimonio arquitectónico y en esta ocasión vamos a conocer también patrimonio social con la población Bio Bio acá en la comuna de Concepción. Luis Darmendray se suma a la conversación para mostrarnos este viaje por la nostalgia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes chiquillos? ¿Cómo partió esta semana? Bien, pues con ánimo, con ánimo y además súper súper informados de nuestra historia con ustedes. Hay una historia que está vigente, una historia que es parte de nuestro presente, que está aquí en pleno centro de Concepción, que pasamos casi todos los días por ahí y recién algunos nos vamos a desayunar con el nombre de esta población. El nombre de esta población, que puede que haya tenido varios nombres con el pasar de los años, pero las notas de prensa ya en el año 1942 al 45 hablan de una población Bio Bio, una población que sería el primer gran conjunto residencial obrero acá en la ciudad de Concepción, producto de la iniciativa de la Caja de la Habitación Popular, una entidad que existió en aquel entonces, antecesora del Serviu, antecesora de la Corvi, y que digamos construyó viviendas obreras o sociales a lo largo y ancho de nuestro país. Y que aquí en Concepción nos encontramos con algunos ejemplos, tal vez no tantos, pero son varios los que hay acá presentes y que vale la pena recordar y reconocer. De ahí el carácter de patrimonio social del que comentaba, ¿cierto? ¿Dónde está esta población Bio Bio para que nos vayamos así ubicando en el mapa? Claro, se encuentra la manzana delimitada por los Carrera, Tucapel, Las Heras y Castellón, justo cerquita del paradero de los buses a Lota, de Coronel Lota, donde hay un servicio centro en la esquina y donde de algún modo se encuentran esos bloques de departamento y casas de uno y dos pisos. Oye, perdón, pero de nuevo volvemos a poner sobre la mesa la calidad de las casas de antes versus la calidad de las casas sociales que hacen ahora, porque esos departamentos son muy buenos. Yo he conocido algunos, son bastante grandes también. Las casas no han entrado, pero se ven grandes también. Sí, estamos hablando de obras que son del año 1942 al 45, o sea, más de 75 años tienen esos departamentos y aún se encuentran vigentes en uso y son parte de la historia arquitectónica también local. Y como bien dice Luis, son viviendas sociales, o sea, fueron concebidos con ese ideario de una vivienda a bajo costo, de carácter social y obrero. Ahí estamos revisando algunas imágenes, Luis, de la población bio-bio. Bueno, en esta antigua estructura, en esta manzana, eso que se ve ahí grandotote, ¿son las casas o en un colegio? No. Antes del terremoto del 39, en esa manzana existió el Colegio de los Escolapios, que era un colegio católico, donde tenía ese magnífico edificio de líneas góticas, que ocupaba literalmente gran parte de la manzana. Lo que se ve ahí es la parte del front y se hacía calle Los Carreras, y en el fondo había patios y todo lo demás. Y lo que se ve en la esquina, digamos, con una torrecita, eso vendría siendo la iglesia metodista antigua, que también tenía rasgos góticos bien interesantes. Y eso se cayó con el terremoto del 39, y después de eso la manzana fue, digamos, los Escolapios se van de Chile, se van de Concepción, y la manzana se destina para ser una población social. Ahí pasa la iniciativa estatal, con la Caja de la Habitación Popular, que se encarga de hacer este proyecto de arquitectura y también de urbanismo. Uy, qué lindo, ah, cómo se ve también hacia atrás, parece un, no sé, parece un pueblo del sur de nuestro país, así hemos ido ilusionando cada vez más, puras viviendas, árboles, incluso en pleno... Muchos árboles, sí. Hoy en día sería pleno centro, y como puestos ahora nos dicen, claro, ¿cómo avanza desde ahí Concepción, entendiendo que esta era una población que estaba en pleno centro, que era destinada para obreros, y que hoy día, hoy día todo... A ver, no quiero discriminar, ni quiero sonar que me quejo, pero hoy día todo lo que es social lo están tirando a la periferia, fuera del centro de Concepción, fuera de las grandes ciudades. ¿Y aquí estamos hablando en pleno centro todavía? En pleno centro, de hecho, Luis, lo que tú dices es muy cierto, o sea, las viviendas sociales hoy en día, no se están haciendo en el centro, no se están construyendo proyectos de carácter social en el centro, todo se tira a las periferias, creando nuevos núcleos urbanos que en realidad están totalmente desconectados, donde hay problemas de movilización, donde hay problemas de equipamiento, faltan espacios públicos, faltan áreas verdes. A mí me ha tocado ver poblaciones sociales recientes, ubicadas, no sé, en Coihueco, en Mulchen, en Los Ángeles, aquí mismo en Talcahuano, y claro, hay una deficiencia respecto a la conectividad con los centros urbanos y la integración de verdad que exista con esas poblaciones. Entonces, es bien interesante entender cómo estas poblaciones obreras sociales que se hacían en el año 40, 50 o incluso 60, estaban dentro de los cascos urbanos. Sí, pues, y tanto así que, mira, estamos revisando en imágenes, Luis, lo que nos ofrece esta aplicación de Google, ¿cierto?, para poder ver prácticamente en tiempo real cómo está hoy día este sector. Y claro, pues, ahí uno se le viene inmediatamente a la cabeza dónde está ubicado lo cerca, lo cerca de todo que está, que finalmente debiese ser una de las preocupaciones cuando hablamos de viviendas sociales, el tema de la conectividad, pensando que son generalmente familias que no todas tienen acceso a un vehículo particular, por ejemplo, que necesitan llegar muchas veces al centro de Concepción para poder trabajar. Y vemos también cómo se han conservado hasta el día de hoy este edificio. Claro, les falta quizá una bonita pintura, pero están ahí bien paraditos. Claro, y claro, han tenido hartas modificaciones, o sea, por el lado de Tucapel, como se puede ver en la imagen de Street View, se ve que está la venta de boletos para ir al EBU, todo ese tipo de cosas, pero es bien interesante ver lo que dice la CAMI, o sea, de que estas viviendas se mantienen vigentes a pesar de que han pasado ya 75 años desde su inauguración y que además es parte de un ideario de la Caja de la Habitación Popular, esa entidad que hizo tantas construcciones a lo largo y ancho del país. O sea, Chile, es importante decirlo, independiente de los resultados actuales o que uno pueda inferir, pero Chile tiene una historia con la vivienda social bien importante que partió en 1906 con la promulgación de la Ley de Habitaciones Obreras y hay parte, todo un historial de vivienda obrera y de carácter social que se mantiene hasta el día de hoy. Y eso es bien importante destacarlo, que Chile constantemente y aquí a lo largo de la historia han aparecido muy buenos ejemplos de vivienda social. Sí, y qué pena eso Luis también, porque hoy día entendiendo que nos está yendo según nos dicen bien en los números, que hay plata en nuestro país, en esa época había menos plata, menos recursos y se privilegiaba mucho más la calidad de vida, la conectividad de las personas que requerían viviendas sociales y también de los obreros, porque me imagino que también esto estaba conectado con, tú nos decías, muchas de los sectores industriales que habían, porque estaban ahí, un poquito, un par de cuadras más allá, estaba el sector donde está la estación, ahí en Prat, donde estaban muchas tiendas, muchas fábricas. ¿Allá iban a trabajar las personas que vivían ahí o no? En parte sí, o sea, Concepción de un momento a otro se llenó de industrias y la población obrera claramente creció considerablemente. Y el problema de la habitación en general pasó en todas las grandes ciudades chilenas. Piensa que entre las décadas del 30 y el 40 se vivió muchísimo el proceso de la migración campo-ciudad, un poco lo que refleja la historia de la Carmela en la Pérgola de las Flores, o sea, aquí ya de San Rosendo va a vivir a la ciudad. Eso le pasó a muchas familias y somos muchos los que tenemos antepasados que vinieron del campo a la ciudad buscando oportunidades. Y eso también generó problemas, porque las ciudades no estaban preparadas para recibir a mucha gente. ¿Qué pasa con esas personas? Se van a vivir a los conventillos, a los CITES, y empiezan a ocurrir otro tipo de problemas que ya en la década del 40 y 50 empiezan a mostrarse. Por eso la vivienda y el acceso a la vivienda, una vivienda digna de calidad y de bajo costo, empezó a ser una prioridad de los gobiernos en la década del 40, los gobiernos radicales. Piensa que después del terremoto del 39 se crea la Corfo, surge la Corporación de la Reconstrucción y Auxilio, que también hizo viviendas como la población va quedando, de la cual podemos hablar en otro momento. Hoy, de hecho, nunca hemos hablado de la población va quedando. ¿Parece que no? Mira, Oscar, hoy quedamos con un temita amarrado, quizás para otra oportunidad. Y estamos realizando también el aviso en la prensa, ¿cierto? Porque obviamente todas estas obras que son de carácter social y público, ¿cierto? De carácter estatal, se anuncian a través de los medios de comunicación. ¿Y este diario de cuándo es, Luis? En 1942. Está hablando de cómo las casas principalmente, que ya estaban listas en aquel momento, ya tienen la obra gruesa y techado ya concluido. Y se está, digamos, ejecutando los departamentos en aquel momento. ¿Los tijerales serían eso? No, creo que faltaba un poquito para los tijerales. Todavía faltaba un poco. Un ratito. Oye, ¿y este proceso cómo era, Luis? ¿Tienes algún registro tú de si había que postular, tal como hoy día? ¿Era más o menos similar? Había que postular. De hecho, hay un video que está en inglés, que lo filmaron unos estadounidenses en Chile, que se llama Housing en Chile, que es la habitación en Chile. Y ese video es bien bonito porque muestra una familia, una familia común y silvestre chilena que postula a una casa. Y aparece, claro, un poco idealizado y un poco bien sobreactuado. Pero muestra muy bien la relación que existía entre que la gente va a la caja, llena su ficha, empieza a hacer los aportes de dinero, y después ya de un tiempo determinado le entrega las llaves de su casita o departamento. Y eso se vivía en varias ciudades. O sea, la población Bio Bio es un caso bien particular porque son edificios y casas a menor escala. Pero en Santiago, por ejemplo, nos encontramos con grandes obras como la población Arauco, San Eugenio, Huemul, Huemul II. De algún modo ahí empiezan a aparecer grandes obras de la caja de la habitación popular, allá a una escala mucho más grande. Sí, mira, aquí estamos revisando otras imágenes también de la arquitectura, de lo que significaba también la preocupación por lo visual. Porque, claro, estaba lo práctico, estaba lo cómodo, estaba lo amplio, pero también estaba lo visual. Claro, a la izquierda vemos la población, todo el sector que está próximo a la población San Eugenio, y a la derecha vemos la población Arauco, de Igualdo Parragués, ambas en Santiago y ambas, si te das cuenta, vivienda social. Pero no por ello la arquitectura no debiera ser un poco, digamos, descuidada, sino que nos damos cuenta que hay un diseño bien acabado, todo funciona en líneas modernas, muy vanguardistas, para poder dotar a la gente de una vivienda moderna, de calidad y de bajo costo también. Luis, y ojo, los espacios públicos son importantes y la población Bio Bio también lo vemos. Y que también se repite en Lorenzo Arenas y se repite en varios conjuntos, que es esta idea de tener la circulación como un balcón hacia un patio interior. Claro, sí, pues lo vemos también en la remoción para el skype. Preguntarte, a ver, porque aquí estamos hablando de esto de un gasto para las constructoras, en el abononar, el poner un extra, lo que no sea funcional. Hoy día se privilegia lo funcional. Y a pesar de que se está privilegiando lo funcional, lo que es más económico, los departamentos son cada vez, cada vez, cada vez, cada vez más chicos. Qué pena eso. Quizás, ¿para dónde vamos a ir ahora? A veces muchas personas nos deprimimos por el tema del sueño en la casa propia, porque aparecen trabas, aparecen trabas, aparecen trabas. Y lo que tú puedes es algo que es muy lejos, que finalmente dicen, no, ya mejor sigo arrendando. ¿Qué pasaba en esa época también con respecto a quienes iban quedando fuera? ¿También existía periferia? ¿También existían personas que estaban, me imagino que en una calidad muy distinta, a la que significa hoy día también? ¿Para reconocer un poco el avance? Aún así faltaban casas. Y eso siempre ha pasado y siempre va a pasar. O sea, el problema de la vivienda siempre ha estado latente. Y en el caso particular de Concepción, en la década del 40 y 50, empieza a aparecer con fuerza las poblaciones en las periferias o en los bordes de lagunas, en los cerros, en las quebradas, lo que se conocía en aquel entonces como poblaciones callampa. Lo que hoy en día conocemos como tomas, pero en aquel entonces se conocía de esa manera tan peyorativa. Ese tipo de poblaciones proliferaron en las ciudades y la caja empezó a preocuparse cada vez más de eso y después la Corvi, que surgió en el año 53, tuvo que tomar cartas en el asunto y poder hacer ya una labor mucho más grande, macro. Ya no hacer solamente un bloque o un grupito de casas, sino ya hacer literalmente micro ciudades para poder, digamos, poder suplir esa necesidad tan importante que es la vivienda y el sueño de la casa propia y por sobre todas las cosas, la dignidad en el habitar. Eso es lo más importante, ¿no, Luis? La dignidad de la vivienda y en las condiciones también en las que se entregan estas viviendas sociales. Estamos viendo ahí una imagen también que tú nos aportaste de estos edificios que están justamente por tu papel, donde estábamos recién con el Street View, pero esto ya una visión distinta. Qué curiosa la ventana, ¿eh? Sí, esa no es original. Se nota que no es original. Mucha gente ha intervenido en los departamentos de acuerdo a sus necesidades, que eso es algo que también pasa en todo orden de cosas cuando la gente modifica sus casas de acuerdo a las necesidades que tienen las familias. ¿Me pusieron esas ventanas ahí? Claro, pusieron esas ventanas. ¿No estaba dentro el...? No, 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 no son originales. Las ventanas son solo hacia la fachada de calle Tucapel o también hacia el otro lado, por el lado interior. Es que por ahí llega el solcito. Claro, exactamente, exactamente. Ahí si vemos desde un punto de vista crítico, hay ciertos temas que no fueron resueltos en aquel entonces, porque tal vez las prioridades eran otras o el conocimiento arquitectónico apelaba a otros aspectos. Entonces hay una cierta deficiencia. Uno ve esa misma situación en Lorenzo Arenas, los primeros bloques de Lorenzo Arenas, que la gente agrandó ventanas, hizo ventanas donde no había y de algún modo ahí uno se da cuenta que claro, la gente se adapta, se adapta. Pero al menos las líneas generales del edificio están presentes y se mantienen y se reconoce el bloque, un bloque típico de la caja que está aquí en Concepción. Esto por Tucapel. Veamos por los Carreras cómo se ve la población Biu Biu para que todos también ya la conozcamos y cuando pasemos por ahí, no hablemos más de estoy en Tucapel con Carrera, no, digamos, estoy en la población Biu Biu. Claro, y lo interesante es que son varias tipologías. Tipologías, o sea, diferentes tipos de casas que se entregaron en la población. Tenemos los bloques de departamento, ¿cierto?, de tres pisos. Además tenemos casas. Tenemos casas de dos pisos, hacia calle Los Carreras, y casas de un piso, hacia calle Eras, y un pasaje nuevo que vamos a mencionar en breve. Ah, pero este es Castellón, perdón, me equivoqué. Este es Castellón, sí, este es Castellón. Ese bloque que es de color verdoso, que lo interesante es ese bloque que todavía conserva muchas de las ventanas originales, que eran de perfilería de madera. Ah, sí, ahí hay, ¿verdad? Tienes razón. Sí, son ventanas bien bonitas y bien características que se encontraban en gran parte de las obras de la caja y que algunas obras todavía permanecen con ese tipo de ventanas aún. Tienen que ser amplios y fríos. Uno se imagina el tiro de que son helados por dentro. Sí, yo creo, nunca he estado en esos departamentos, pero yo creo que puede haber algún... En esa época no se manejaban los conceptos térmicos que hay hoy en día. Pero grande eso. Pero grande eso es lo importante, que adentro podían tener muchas familias, tenían también estos patios internos para poder salir a compartir, porque se privilegia a eso igual. Tú ya nos decías. Y aquí tenemos otra imagen. Estas son las casas. Esto es carrera. Eso es carrera, justamente. Y lo interesante que dice Luis es que originalmente, bueno, hoy en día si vemos los bloques, están llenos de rejas, están llenos de cierros, ¿cierto? Y cosas de ese tipo, pero originalmente eran totalmente abiertos. Y hay fotografías de archivos en las cuales se ve que donde ahora hay panderetas o cosas de ese tipo, originalmente uno podía pasar y había bancas y un tratamiento diferente. Las casas de los carreras, como se dan cuenta, son de dos pisos y están todas juntas, una al lado de la otra. Bueno, hoy en día están bastante modificadas algunas, con colores distintos, pero es la única tipología presente en el lugar de dos pisos. Y además están hoy día también varias de ellas modificadas a locales comerciales. A negocios abajo, claro. Sí, a negocios. A negocios, eso por los carreras. Y vámonos a ver cómo se ve desde Bombero Beach, un pasaje que está por acá. Este pasaje, ¿cuáles son las calles que conectan, Luis? Conecta directamente Castellón con Tucapel. Atraviesa toda la manzana. ¿Quién nos ha estacionado por ahí? ¿Quién nos ha estacionado por ahí, pero al centro? Sí, es bien popular ese pasaje para estacionarse. Vemos ahí, porque está lleno de autos. Sí. Bombero Vilche es bien interesante porque aquí la manzana, que antiguamente era de los escolapios, se demolió todo, se construyó la población y además se hizo una calle interior para poder, digamos, de algún modo no poner bloques, sino poner viviendas de un piso a cada lado del pasaje. Y conectándose además con una escuela que, vamos a hablar después, que estaba en la esquina de Tucapel con Carrera. Eso. Bombero Vilche. ¿Qué había antes, por ejemplo, donde está el Servicentro, que ahora no está el Servicentro, se fue de todas maneras? ¿Qué es lo que había ahí en ese espacio, originalmente? Una escuela. Una escuela cuyo edificio original era el mismo edificio típico que se hacía con las escuelas de reconstrucción, que eran unos pabellones de madera bien altos, imponentes, y que, digamos, estuvo ahí por mucho tiempo. Y mucha gente ha comentado en la página, justamente, más datos de esa escuela, que fue la antecesora del Liceo Gregorio Las Heras. Ah. Oye, y eso, me gustó ese dato. ¿Los colegios que eran de madera eran por la reconstrucción? Sí, o sea, bueno, no sé si... No todos, o sea, cualquier colegio de madera, porque hay varios colegios de madera que responden a otras cosas, pero había un formato típico de colegio que era bastante largado, como un gran pabellón, digamos, que había otro en Concepción, cerca de la Plaza Cruz, en la esquina de Serrano con Prieto, me parece. Yo estoy en uno así, me parece. El Santiago Muera es en Cullao. Voy a... A ver si de repente me puedes ayudar con ese dato, sería interesante conocerlo. Es que me acuerdo que era un colegio así a largo, alcancé a estar un año nomás, que tenía seis años, pero era un colegio, un vallón largo y era de madera, me acuerdo mucho de eso. Pero volvamos a la población bio-bio, porque otra característica que tenía en este complejo, sobre todo en los edificios, es que tenían patios interiores, ¿verdad? Tenían patios interiores, es el mismo formato que se ve en Santiago, también se ve en Valdivia, se ve en Talca, en varias obras, digamos, de la caja. Y justamente las circulaciones, los pasillos para conectar los departamentos, son abiertos y tipo balcón. Están todos orientados hacia el interior. Y en ese interior, ¿qué es lo que había originalmente? Patios donde los niños jugaban, ese tipo se tendía la ropa, se hacía vivienda social también. Hoy en día son principalmente estacionamientos, pero claro, están ideados con esa visión, y que es una visión bien particular y muy moderna. O sea, ya el arquitecto, bueno, ya yéndose un poco desde un punto de vista internacional histórico, la Bauhaus, ya había establecido ciertos lineamientos en Alemania sobre la vivienda social y vivienda colectiva, donde el balcón era muy importante, un balcón de circulación, omitiendo el pasillo. Si te das cuenta, son edificios abiertos. No hay hall, no hay, ¿cómo se dice? Cerrado, cosas de ese tipo. No, es como una casa apilada sobre otra, básicamente. Claro, claro, ahí aparece también la modernidad, aparece la necesidad también de seguridad. al interior de los patios, hoy día se están cerrando pasajes, se están cerrando, bueno, claro, el tema es lo que significa también la inseguridad, pero aquí se hacía la vida de barrio, pues vemos ahí también como todavía cuelgan ropa, porque es parte de su casa también, o sea, no es algo separado, es parte de su casa. No, y lo que dice Luis también, lo moderno en esas fotos, si ustedes se dan cuenta, cómo el balcón tiene un protagonismo bien grande, o sea, se ve esta línea pesada, larga, que es como la horizontal, que es bien bonito, a mí en lo personal encuentro que desde un punto de vista arquitectónico, geométrico, es bastante atractivo ver ese tipo de estructuras, y ahora bien, la caja de la habitación popular no solamente hizo esta obra en Concepción, también hizo la población Sarmiento, que está en la calle Los Carreras, casi esquina Fresia, que todavía existe y está en muy buen estado, y también hizo la fase inicial de Lorenzo Arenas, Lorenzo Arenas 1, que también corresponde a una tipología diferente, estamos hablando de casas de un piso de madera, y posteriormente bloques de departamentos, duplets y con locales comerciales abajo, la fase inicial de Lorenzo Arenas, que es bastante interesante, y después la caja, digamos, se transforma junto a otras corporaciones, y de algún modo deriva en la Corvi, la Corporación de la Vivienda en el 53, y ahí parte una nueva era, la construcción de vivienda social en Chile. Mira, siempre me ha llamado la atención esos edificios, que tienen como parte del diseño del edificio, los locales comerciales en el primer piso, interesante saber también de dónde vienen, de cuándo, de qué época también. Sigamos revisando imágenes, porque tenemos más de la población bio-bio, esta población que queda justamente en la intersección de Tucapel, ¿cierto? Eras, Los Carreras, y Castellón, y acá vemos una especie como de pasilla interior, es como un acceso, ¿cierto? a los bloques. Sí, justamente. Vemos una escalera, y vemos que también se puede salir directamente hacia la calle, por la reja, Ah, y ahora sí, ahora veo la foto, por el problema de los segundos de diferencia. Claro, mira, eso es bien interesante, Cami, porque originalmente el edificio era abierto, y como te decía, es como una casa apilada sobre otra, esa es como la lógica del edificio, no son departamentos como lo conocemos hoy en día, entonces, de algún modo, claro, ese era el acceso hacia la calle, tanto hacia la calle como hacia el patio, entonces tienes un portal que te permite atravesar de un lado a otro, y acceder libremente a los pisos superiores para entrar en los departamentos. Qué bonito eso también, poder tener estos registros históricos, que afortunadamente no ha recibido mucho cambio, desde la naturaleza y desde las personas también, además de algunas modificaciones pequeñitas también que han hecho cada familia, pero se mantiene el corazón, la esencia de lo que fue en su momento esta tremenda población, y que hoy día también sigue siendo una población importante para el Gran Concepción. Claro, y fíjate que yo he podido recorrer bastantes casos similares en Valdivia, en Talca, en los Andes también, conocí la población de los Andes, que es bien interesante, cerca de la estación de los Andes, en Santiago, para qué decir, Valparaíso, entonces la caja de la habitación popular, de verdad que fue una entidad muy importante en nuestro país, coincidiendo con los gobiernos radicales, coincidiendo con la década del 40, nacida en los años 30, en una época de cambios bien significativos para la arquitectura nacional, y que además dejó un legado arquitectónico importantísimo y notable, o sea, todas estas obras que las ciudades que les mencioné, están, hay un denominador común, es que se mantienen vigentes, se mantienen en uso, algunas están en mejor condición que otras, pero son parte también de una nueva manera de hacer ciudad, en torno a la vivienda social, la consideración de la vivienda obrera, y por supuesto buscando la dignidad del habitar, por sobre todas las cosas. Sí, pues ya eran, bueno, se buscaba tanto el tema de la dignidad del habitar, y de hacer barrio que está viviendo social, esto ya lo mencionabas, en ese paño donde antes estaba un servicio centro, había una escuela, justamente que era parte o no, de la población social, de población de Odido. Sí, justamente, técnicamente, mira, no sé exactamente si era parte en sí de la población, pero fueron construidos al mismo tiempo, fueron construidos de manera simultánea, como parte de este plan de mejoramiento educacional, que implicó la construcción de muchas escuelas, muchas escuelas a lo largo y ancho del país, y específicamente la zona siniestrada del terremoto, claramente, y ahí aparecen estas escuelas de reconstrucción, que como mencionaba antes, eran bien interesantes, creo que ya no queda casi ninguna, al menos aquí en la zona del área metropolitana de Concepción, habría que revisar, y claro, posteriormente se instaló el servicio centro, que ya desapareció, y bueno, tenemos antecedentes de que ahí piensan hacer una torre, de más de 22 pisos, o algo por el estilo, que claramente eso afectaría la escala de la población bio-bio, porque ya se dieron cuenta la escala que tiene, uno o tres pisos, eso sería, y poner ahí una torre de grandes proporciones, alteraría bastante, las dinámicas del sector, y como digamos, la convivencia, y bueno, todo lo demás, el asoneamiento, y todo ese tipo de cosas, para los mismos habitantes. Sí, bueno, y veamos lo que está, también conversándose un poquito más, al lado de esta obra, de esta construcción, donde está Home Center, antes, que también se está hablando de un edificio, de muchos pisos, así que bueno, eso también es consecuencia del 18 de octubre, porque, de alguna manera, el servicio centro que estaba ahí, estaba funcionando, después se fue, después volvió, y al parecer ya no, les ganó la presión de alguna inmobiliaria, porque es un terreno ahí, en pleno centro, así que querido Luis, muchísimas gracias, por el viaje en la historia. a ustedes, y un saludo a toda la gente, que vive también en el sector, que escribió bastante en Instagram, en Facebook, yo sé que ellos cuidan su sector, a pesar de que hay gente muy mala, que va a ensuciar igual, que no son los mismos habitantes, de la población, pero yo sé que ellos también, tratan de hacer lo que más pueden, para mantener, su conjunto arquitectónico, en buen estado. Justamente Luis, y nosotros agradecemos entonces, conocer un poquito más, de cómo está configurado, el patrimonio arquitectónico, de nuestra ciudad, muchas gracias, y nos reencontramos.